SELEBRANDO 5 DE MAYO Y EUGENIA DURBEST. TANQUILO QUE LOS FRIJOLES EN CIERTOS MOMENTOS SON PELIGROSOS. LOS DECIMOS POR EXPERIENCIA. EN TU VIDA ME HAS OÍDO. NO SE OYEN. SE HUELE. QUE ES PEOR. SE ME VIO AQUELLO. OYE, MELA. QUE PESA QUE VEN A DON JAIME QUE Usted ME VIO ESA PARTE PRIMERO. MELA, MELA. A VER, MELA. MIRA QUE WOW. SE PUEDE COMER ESTO? CLARO QUE SE PUEDE COMER. OYE, DE VERDAD QUE ESTO ES ESPECTACULAR. SABEMOS QUE ESTAMOS CELEBRANDO. ESO ES POR TU CUMBLEAÑOS. ESO ES UN TEMA MUY DELICADO PARA TOCAR CON ALAN. LE DUELE ASÍ CUANDO LE DICEN ABUELO. TODAÍA NO. TE PREGUNTO A VER SI TE DULE IGUAL QUE A MÍ. Y MAÑANA, CUMBLEAÑOS. YO CUMBLEAÑOS MAÑANA. MAÑANA Y JULIETTA TAMBIÉN. ¿Y CUANTOS CUMBLEAS? 29. NO ES CIERTO FRAN. 29 AÑOS. ¿Y PORQUE TE NO ME CREES? NO SOMOS DE LA MISMA EDAD. POR FAVOR, NO. YO CUMBLE 29 AÑOS. GANÉ NUESTRA BELLEZA. ANA NO TIENE 29. ANA TIENE, VA A CUMPLIR 31. CONCHI, CONCHI ME DIJO, AHORA TÚ NO TIENES. TENGO 30. Y VA A CUMPLIR 31. AHÍ SALÓ LA FAN. ME PUEDEN PELLIZCAR POR FAVOR. OYE, PRIMERA VEZ EN LA VIDA QUE LA VEO ASÍ A CARLA. YO NUNCA LA HABÍA VISTO ASÍ. NUNCA LA HABÍA VISTO ASÍ DE EMOCIONADA. NUNCA. AY, GRACIAS A CHAYAN QUE SIEMPRE ES ENCANTADO. INICIA SU GIRA, CHICAS. NO SE LO PIERDA.